El fiscal Stornelli en Argentina envió un exhorto a España para incluir la declaración de Don Pollo Carvajal por los 21 millones en las maletas para la campaña de Cristina Kirchner, que en Argentina dice que fue más de 21 millones. Sí, por supuesto fue mucho más de 21 millones y en cada uno de los viajes fue mucho más, ¿no? Y eso es en lo referente directamente a los viajes y a ese tipo de mensajeros, ¿no? Hay un personaje argentino, Claudio Berti. Sí, arrepentido ahora. Las declaraciones de Claudio Berti van hablando sobre mucho de la realidad, de lo que tiene que ver, que, cuidado, si es mucho más contundente que lo del pollo y lo tienen ahí en casa. Entonces la realidad de lo que dice Claudio Berti también es tan solo un porcentaje de la cantidad de negociado sucio que hubo con respecto al manejo del kirchnerismo y el chavismo. Entonces lo que estamos viendo es simplemente cómo se abre la cloaca, ¿no? Pero es una cloaca que era harto conocida por cada uno de nuestros países, es más conocida a nivel global. Entonces esta solicitud es importante porque reafirma, para ellos es sobre todo, para Argentina es muy importante para que no se vea que es un reconcomio de Claudio Berti, sino que es algo que tiene una razón y una forma que es previa, pero es una cochinada que era conocida en aquel tiempo. Entonces también el escándalo de Antonini fue una cochinada impresionante y en aquel momento varios periodistas argentinos hicieron hasta libros muy específicos de las situaciones donde enumeraban la serie de viajes de Antonini y enumeraban hasta la frecuencia de viajes de otras personas que habían viajado con Antonini en esa oportunidad y servían de acompañantes en otros vuelos más o menos en el mismo formato. Sí, y la persona, la agente de aduana que lo detuvo, creo que fue dejada cesante de su trabajo porque supuestamente ese señor tenía vía libre y la muchacha no lo sabía, vio algo raro, que los libros no eran libros y empezó todo esto. Ahora, con todo esto... Sí, ese es el problema cuando la gente hace su trabajo. Claro, eso, entonces se quedó sin trabajo. Pero ahora que ya la señora Kirchner no está tan fuerte como ella pensaba que podía estar, esto, aunque se sabía que había dineros foráneos, esto es un golpe muy duro porque las elecciones son ya, el mes que viene. Falta menos de un mes. Es un golpe muy duro y es muy importante que los argentinos nos tomen como una herramienta total de lo que significa el kirchnerismo, de lo que significa la estructura del Foro de Sao Paulo y cómo fue financiado todo el proceso argentino y cómo se jugó con el hambre de Argentina, cómo se jugó con el proceso de destrucción financiera venezolana. Todo es realmente asqueroso. Esa es la oportunidad que tiene hoy Argentina de terminar de comprender que todo lo que tiene que ver con el kirchnerismo y todo lo vinculado al kirchnerismo es increíblemente dañino. Es muy importante que lo tenga muy claro el argentino a la hora del voto y que entienda que el mensaje debe estar en el marco de señalar que lo que se rechaza es al todo. Es decir, a los que han vestido democracia también aquello. Entonces quizás se pueda avanzar antes de tener que tomar medidas que conocemos.